¡Vamos! 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 ¡Jamás! ¡No quitará! ¡Nuestros dulces! ¡Ya! ¿Pero qué ha hecho? ¿Con nuestra habitación? Mira... Son muchos... caramelos. ¡No! ¡Está entrando! ¡Está entrando! ¡Vamos! ¡Tenemos que escondernos! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira quién está aquí! ¡Zuka! ¿Qué haces aquí? Silencio... Silencio... ¡Sí! ¡Chicos! ¡Mirad a Zuka! ¡Vamos! ¡Que fue el rey! ¡Luca! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Tenemos que aprovechar! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Creo que lo perdimos! ¡Luca! ¡Vamos! Crisipapi, ahora si no tenemos decapatoria Nos va a atrapar No, tengo ni idea Pero estás loco Después de tanto trabajo, ¿le vas a regalar nuestros caramelos? No te preocupes, si quiere caramelos, se los vamos a dar Eso es, Zucar, eso es Por ahí viene, por ahí viene Vamos, tenemos que escondernos Vamos, Zucar, vamos Ya verás, payaso, te atraparemos en nuestra jaula Eso es, Zucar, vamos, haz tu parte de flan Hazlo, hazlo Vamos, vamos ¿Qué está todo? Sí, todo va como lo planeábamos Zucar, tu buen payaso El blanco está en la mira Crisipapi, ¿qué piensas hacer? Silencio, lo tengo todo bajo control Sí, como no se me había corrido Vemos al payaso Ya lo tenemos Y ahora te serás en el fondo de la piscina Por siempre ¡Los hombres! ¡Vamos! Dale! ¡Los hombres Licht! Voy a brillar